No, Julio. No está. Te esperó. Se ha ido a Europa a seguir sus estudios. Has llegado tarde. No, Julio. 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 No, Jul Que eres tú mi princesa, mi más bello regalo La mujer que nació para mí Hoy te confieso lo que tanto he callado Que locamente y en silencio yo te he amado Eres la pieza perfecta, la obra maestra El aire que yo quiero respirar Hoy te confieso que este amor es verdadero Que por un beso de tus labios yo me muero Eres mi amor en secreto, mi más grande anhelo La única mujer que quiero amar Que quiero amar Hoy te vengo a decir Que te amo con todas las fuerzas que tengo Y que quiero morir Cuando Dios no decida pero entre tus brazos Hoy te voy a decir Que la vida no es nada si no tengo a mi lado A la mujer que nació para mí Hoy te confieso lo que tanto he callado Que locamente y en silencio yo te he amado Eres la pieza perfecta, la obra maestra El aire que yo quiero respirar Hoy te confieso que este amor es verdadero Que por un beso de tus labios yo me muero Eres mi amor en secreto, mi más grande anhelo La única mujer que quiero amar Que quiero amar Que por un beso de tus labios yo me muero Que por un beso de tus labios yo me muero Que por un beso de tus labios yo me muero Que por un beso de tus labios yo me muero Que por un beso de tus labios yo me muero Que por un beso de tus labios yo me muero